La próxima semana es crucial, crucial para el cierre de los puntos más concretos de finalización del conflicto con las FARC. ¿Por qué? Porque es una semana en la cual el desarme termina. Las armas que fueron dejadas en manos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, salen de las zonas veredales y termina la vida jurídica de las zonas veredales de transición que sirvieron durante estos meses para albergar a las FARC en su proceso de agrupamiento, en su proceso de desarme, en su proceso de reincorporación, y también en el diseño de la seguridad que esas zonas tuvieron para las comunidades que las recibieron. De manera que a partir de este 15, la entrega final de las armas significa que 50 años o más de conflicto, de desplazamiento, de muerte, de odio armado, terminan y empieza una nueva etapa para Colombia. Sí, ministro, vamos a... ¿Tiene usted un inconveniente con el retorno, con los audios? Sí, me está... Cuando hablan, allá me entra aquí, entonces... Ah, bueno, tengamos muy en cuenta esa... Es una comunicación interna aquí que tenemos y que a veces nosotros nos vamos acostumbrando a manejar, pero... Claro, pero que entonces, como yo soy nuevo en estas líneas, entiendo como una instrucción, entonces no sé qué hacer. Sí, señor. Pues entonces, John Jairo Ocampo, desde... Precisamente desde los estudios de RTBC, donde hace el programa Pongámonos al Día, quiere formularle a usted una pregunta, ministro. Su cámara está allí al frente y John Jairo le va a hablar ahora sí por estos audífonos. Muy bien. Ministro, muy buenos días. También bienvenido a Pongámonos al Día. Hace ocho días estábamos aquí también con usted presentando ese balance en materia de seguridad. Pero la pregunta en este momento, señor ministro, es ¿qué va a pasar en materia de seguridad en estas zonas? Una vez ya se levanten todas estas restricciones que existían en estas zonas, estas zonas van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con el tema de seguridad? ¿Quién le va a dar la garantía a los ciudadanos que estén cerca o que estén en la misma zona? Yo quiero, John Jairo, buenos días también, agregar que estos días que vienen, como remate del proceso de paz, son realmente la prueba de cumplimiento de las partes. Y eso es muy importante, que las FARC cumplieron con su desarme, cumplieron con su proceso de mirar el sistema judicial, prepararse con los listados, hacer que su membresía se haga lo más transparentemente posible. Ese proceso está todavía en curso. También cumplió el gobierno, porque están las zonas veredales en cuanto a su infraestructura, aunque desaparecen desde el punto de vista jurídico. Entonces, estos días son realmente un testimonio de cumplimiento de los compromisos en materia de finalización del conflicto armado. ¿Qué va a pasar con esas zonas? El Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y la Policía han activado desde el 2016, de un lado por las Fuerzas Militares el Plan Victoria, del cual hemos hablado en esta cabina varias veces, y la Policía, el de Comunidades Seguras y en Paz. Por el lado militar, el Plan Victoria garantiza el control territorial, pero un control institucional del territorio, es decir, un concepto en el cual la presencia de la fuerza pública no es la única, puede ser la primera, pero no es la única. Detrás de esa presencia viene toda la presencia de las agencias y del Estado. Eso significa que tiene que haber una articulación entre las entidades, entre las agencias, para que la brecha en materia de bienestar, de seguridad, de todos los servicios que debe prestar el Estado, pueda ser cerrada y empiece una ejecución de estos planes a la mayor velocidad posible. Los planes de Comunidades Seguras y en Paz de la Policía tienen una visión más de seguridad ciudadana, de prevención, de promoción de la convivencia, de solución de las pequeñas controversias entre ciudadanos. Estos planes se han priorizado en 166 municipios, que son aquellos que objetivamente, con base en unos criterios que se han adoptado, son los que mayor afectación por causa del conflicto tuvieron y, por lo tanto, deben tener en la implementación de los acuerdos una prioridad y que de allí se derive una mayor cantidad de seguridad para toda la nación. Hemos desplegado en Plan Victoria y Comunidades Seguras y en Paz 80.000 efectivos de la Fuerza Pública. Lo he dicho aquí varias veces, es la operación militar y policial en efectivos más grande que tiene hoy el hemisferio americano, el continente americano. Entonces, con esta presencia, lo que podemos garantizarle a las comunidades es que no habrá, en los sitios donde más conflicto hubo, ausencia de la Fuerza Pública en una primera instancia y del Estado en una segunda instancia. Bueno, si quiere, vamos de una vez a ese tema ya de la seguridad. Es muy importante para aquellos alcaldes, concejales, diputados de los distintos departamentos, para los dirigentes de las juntas de acción comunal, los inspectores de policía donde las hay, en las veredas donde haya, de los sitios donde acogieron esas zonas veredales, este mensaje que yo voy a dar. Vamos a mantener la presencia policial en las veredas y municipios que acogieron en las zonas veredales durante por lo menos tres años. Vamos a mantener la presencia policial para esos efectos que he mencionado de prevención, de convivencia. Y va a ser una presencia con servicios policiales que antes esa vereda, ese corregimiento no tenía. Por ejemplo, investigación para el servicio de la justicia. Por ejemplo, niñez y adolescencia. Inclusive, turismo en algunas clases, en algunas zonas. Eso quiere decir que la policía va a estar prestando servicios donde nunca antes había habido y en las especialidades que nunca antes había recibido esa comunidad. Vamos a tener un dispositivo de 40 policías en cada una de esas zonas, donde, como digo, las especialidades sean las que son pertinentes a esa región y nuevas que puedan promocionar unos mejores niveles de seguridad. Y desde el punto de vista militar, hemos hecho una clasificación de las zonas donde debe estar la fuerza militar, además de la presencia universal de la fuerza militar, de la fuerza policial. Vamos a tener una clasificación que ya está, dependiendo de los niveles de confluencia de riesgos, de menores niveles de seguridad tradicionales, etc. Y en tres grupos se ha clasificado ese territorio que recibió a las zonas veredales. De riesgo alto, es decir, donde confluyen riesgos de presencia de crimen organizado, de ELN, de crimen residual organizado de las FARC, o alguna otra amenaza que puede ser, por ejemplo, medioambiental, si es que hay necesidad de proteger, por ejemplo, la cercanía a un parque natural. Entonces, zona alta, mucha atención. Esas zonas van a tener presencia de todo el dispositivo militar que han tenido en estos últimos meses, es decir, entre 450 y 500 hombres con sus respectivos oficiales y suboficiales. Esas zonas son 8, perdón, son 10, son 10 zonas de las 26, que están en Remedios, en Tibú, en San José del Guaviare, en San Vicente del Caguán, en Vigía del Fuerte, en Tierra Alta, en Arauquita, en San José del Guaviare, Vistermosa y La Macarena. En esas 10 habrá permanencia del dispositivo completo que hoy tiene la Fuerza Militar. Un dispositivo que vale la pena también recordar, está dedicado a un equipo de tarea, a un equipo de inteligencia, a una sección de comunicaciones, una sección de acción integral, es decir, de acción con las comunidades, con sus juntas, con sus dirigentes y una sección del Batallón de Ingenieros para Construcciones. La segunda clasificación es de, digamos, riesgo medio, que son cuatro zonas, en Buenos Aires, en Mesetas, en Ituango y en Anorí. Esas y las de baja incidencia de amenazas que son Fonseca, La Paz, Miranda, Caldono, Policarpa, Tumaco, Icononzo, Planadas, La Montañita, Puerto Asís, Río Sucio y Dabeiba, esos de media y baja incidencia de riesgos, van a tener un dispositivo militar de 281 hombres, con sus oficiales y suboficiales en las mismas especialidades, pero con un dispositivo un poco menos numeroso. ¿Cuánto tiempo se van a estar los militares? Se van a estar el tiempo necesario. En las regiones y zonas de más alto riesgo van a estar acompañando y dando asistencia a la policía durante el tiempo que la policía lo necesite, y en las zonas de incidencia media y baja van a estar el tiempo que sea requerido por las comunidades. Bueno, estas cosas que ustedes me están oyendo están siendo comunicadas hoy, por escrito en una circular mía, a los alcaldes y los gobernadores de las regiones y zonas concernidas, porque sin duda el regreso a la total normalidad jurídica de los territorios donde estaban las zonas veredales, lo que hace regresarles a alcaldes y gobernadores su plena jurisdicción. Nunca la perdieron, pero desde el punto de vista práctico y operativo, hoy ese proceso que están sufriendo las zonas de su desaparición retorna a los alcaldes todas sus capacidades. Y va a ser con gran respeto de parte de la fuerza pública ese papel, porque definitivamente allí hay una semilla democrática muy importante, que es la elección popular de esos funcionarios que debemos respetar como mandato general. Ahora bien, quiero en ese papel de los alcaldes decir que tenemos otros dos mecanismos, otros dos mecanismos que yo quiero poner a disposición de esos alcaldes, de esos diputados, de esos concejales y de la gente. El primer mecanismo que va a tener la fuerza pública es el llamado servicio o sistema integral de reacción inmediata. Este es un sistema que funciona en 13 regionales del país, en 12 más el comando general en Bogotá de las fuerzas militares. Funciona en Río Hacha, en Catatumbo, en Ipiales, en Granada, en el sur del Tolima, en San Vicente del Caguán, en Apartadó, en Arauca, en La Macarena, en Montes de María, en Tumaco y Puerto Leguizamo. Ese es un sistema de recepción de información. ¿De quién? Recibimos información de los medios locales, de los medios de comunicación, de las redes. También de los medios nacionales, de las redes. También de los internacionales y de las redes. Recibimos información de la OEA, a través de la misión de apoyo a la paz, que está desplegada por todo el país. Recibimos información de las agencias de inteligencia del Estado, por supuesto, de la Defensoría del Pueblo, de las fundaciones, de las ONGs que están en las regiones o que hacen análisis del conflicto desde Bogotá, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas. Hasta el momento, ese sirio ha atendido casi 300 casos. ¿Qué es un caso? Una llamada de una señora de una vereda en un municipio lejano del Caquetá. Aquí pasaron cuatro hombres de negro que iban con pasamontañas y armas largas. Aquí los acabo de ver pasar. La Fuerza Pública tiene hoy la capacidad de que en dos horas, después de recibida la información, puede estar en ese sitio, en cualquier región del país, cualquiera de las fuerzas, cualquiera de las armas, en dos horas. Y la instrucción es que ese mecanismo tiene que rendir un primer informe de descarte, porque la información no era cierta o el hecho no sucedió, y si era cierta, de primeras acciones, en las siguientes 24 horas haber recibido la información. Ese sirio funciona en el Comando General de las Fuerzas Militares, en la Inspección General de las Fuerzas Militares, y se despliega a todas las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. El segundo mecanismo va a ser en la dirección inversa, y vamos a estar en esa dirección inversa en varias ciudades del país, recogiendo información que le puedan contar al ministro, porque voy a estar en varias de esas visitas, y a los comandantes tanto de Fuerza Nacional como locales de Policía y Fuerzas Militares. Hacemos esas reuniones con la comunidad, van a estar los dirigentes de las instituciones de la sociedad civil, las autoridades políticas, donde podamos recoger hechos que se le han escapado a este sirio, y que la gente cree que deben compartir con la Fuerza Pública. Ese segundo mecanismo que se llama cuéntele al ministro, cuéntele a su comandante. Sí, sí, si quiere vamos entonces por partes en ese tema. En materia de carpas azules, vamos a ver, en las zonas veredales que dejan de existir jurídicamente, pero que mantienen una infraestructura física, unas carpas de ese color azul, donde van a confluir Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Naciones Unidas, y un vínculo de las antiguas FARC con voceros de esa organización ya desarmada, inexistente como organización armada, por si hay alguna necesidad de información en materia de seguridad. Ese puesto de mando interinstitucional llamado Carpa Azul va a tener una reunión diaria y una reunión coordinada entre todas, semanal, con seguimiento permanente, comunicación entre ellas, para poder estar evaluando los niveles de seguridad de esas comunidades que recibieron a las zonas veredales, de esos corregimientos, de esos municipios y de esos departamentos. Esa es otra forma de conjuntamente darle solución a las informaciones de todos estos otros sistemas que hemos descrito, porque una información de ahí se va para campo a buscar si sucedió, pero también a la Carpa Azul, a la Fiscalía, por si es necesaria una investigación de la Fiscalía, o a la Defensoría del Pueblo, si es que hay algún asunto étnico, o de género, o de niños, o de derechos en general, o si se necesita una acción rápida de fuerzas militares, o si se necesita una acción preventiva de la policía. Entonces, la Carpa Azul va a ser un punto de referencia muy importante de la manera como la seguridad post, zonas veredales, se va a manejar. Y el otro es el sistema de convivencia ciudadana, que se ha construido con planeación nacional, nos ha ayudado planeación nacional de una manera muy definida, inteligente, a tiempo. Es Irene, Irene, escogieron ese nombre en honor de la diosa que trae la paz en la mitología griega. Ese Irene tiene un componente sobre todo de policía nacional. Tiene un componente de inteligencia, tiene un componente de lucha contra el crimen organizado, un componente especialísimo de narcotráfico. Ese componente inclusive va a funcionar en estas áreas donde va a quedarse la policía tres años, pero va a hacer énfasis también en los cuatro comandos estratégicos operativos del plan contra el narcotráfico, que recuerdo dónde son, en Tumaco, en San José del Guaviare, en Caucasia y en Cúcuta. Usted me pregunta como si no se hubiera hecho nada hacia atrás. Y yo creo que además de los mecanismos que he descrito, los resultados son realmente muy a la vista. Estas son las semanas, ya estamos a viernes. Ha habido por lo menos cinco grandes operaciones contra el crimen residual de las FARC. Se les ha incautado cocaína, se les han dado de baja seis de sus miembros, se han capturado por lo menos nueve y se han hecho operaciones de registro en las zonas donde estaban funcionando como corredor de narcotráfico. Esta sola semana. Y eso va a seguir así. Tenemos ya la inteligencia suficiente, la colaboración ciudadana suficiente y la capacidad de las Fuerzas Armadas que de una manera coordinada entre policía y ejército están actuando. Eso en cuanto al crimen organizado. En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, por más que los veamos activos, el Ejército de Liberación Nacional viene sufriendo golpe tras golpe en las últimas semanas. Ustedes lo han visto, no solo en rescate por presión de secuestrados, sino también en establecimiento por inteligencia de la localización de cabecillas, de arsenales, un arsenal inmensamente grande que cayó en Murindo, con 21 fusiles y 3 ametralladoras, .60 y granadas de todos los tamaños hace apenas tres días. De manera que no, no es que vayamos a hacer. En este momento estamos haciendo todas las operaciones, toda la presencia. Yo creo que aquí hay que reiterar que el país en una inmensa mayoría de su territorio tiene unos niveles de tranquilidad que no conocía hace varias décadas, dos generaciones de colombianos, que todavía nos quedan sitios con muchas dificultades. Pues sí, ahí vamos a hacer énfasis. Vamos a hacer énfasis en Tibú, vamos a hacer énfasis en el Chocó, en Urabá, en el norte del Cauca, en Nariño. Esas son las zonas de donde tenemos que sacar como conclusión que es posible regresarles la tranquilidad. Los años de la policía son de la policía. Yo no he dicho que nadie se quede ahí tres años A, B o C. Puede que eso suceda, pero no es por decisión del gobierno. Es decir, esas son zonas que hacen parte completa, sin restricciones, del territorio colombiano, donde funciona el Estado social de derecho a plenitud con unas autoridades locales, con unas autoridades regionales, con unas autoridades nacionales, con una presencia de una fuerza pública que por ser nacional no tiene restricción en ningún lugar de Colombia. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros servicios de esas zonas? Pues ahí va a haber capacitación del SENA, ahí va a haber proyectos que permitan paquetes tecnológicos para el desarrollo agrícola, ahí va a haber un trabajo de zonas de vías terciarias, porque vienen los programas de desarrollo con énfasis territorial, porque viene el énfasis de las SOMAC, que tienen también una legislación especial. Es decir, ahí van a pasar muchas cosas, pero en lo que a mí me concierne, que es la seguridad, vamos a tener policía durante tres años por lo menos, y dependiendo de su nivel de riesgo, presencia de las fuerzas militares total a través de los dispositivos que hay hoy, entre 450 y 500 hombres para las zonas de más complejidad, y con dispositivos de cerca de 280 efectivos para las zonas de riesgo medio y complejidad baja. Sin ninguna limitación, es decir, ese es territorio colombiano normal, y allí el que esté llegando y vea la carpa azul, acérquese, vea cómo funciona, eso quiere decir que va a haber mayores niveles de presencia pública, y esperamos unos mayores niveles de seguridad. Sí, eso en cuanto a los ciudadanos que deban circular por allí, pero los integrantes de las FARC de todas maneras siguen unos procesos. Claro, dependiendo del nivel de responsabilidad penal que la Justicia Especial para la Paz les haya identificado, seguirán a disposición de la JEP para los juicios de delitos más graves, y eso tendrá unas consecuencias de localización que todavía están por establecerse. El papel de esta poderosa red es este que estamos haciendo hoy, de información a la gente sobre qué está pasando. Yo espero que esta red le pueda servir al Ministerio de Postconflicto para informar sobre los planes con énfasis territorial, sobre los planes de sustitución, sobre las inversiones que se van a hacer por el sector privado en la SOMAC, cómo avanzan las obras de infraestructura, etc. Que le dé a la gente una información como rendición de cuentas de ese postconflicto, en el cual la fuerza pública juega, por supuesto, un papel fundamental. Eso es muy importante, gracias por preguntar. Las unidades básicas de carabineros, ubicar, van a ser también una de las herramientas más importantes en esta estrategia de seguridad post zonas veredales. Las unidades básicas van a ser el primer respondiente en temas de seguridad y convivencia, es decir, van a tener a su cargo la prevención, van a tener a su cargo la solución de los pequeños conflictos. Van a ejecutar las medidas adicionales de protección para la seguridad que desde la carpa azul se determinen. Van a garantizar la cobertura y permanencia rural en esas zonas, no sólo en los centros urbanos, en los poblados, sino y sobre todo en las zonas rurales más apartadas. Van a consolidar la existencia y fortaleza de las instituciones, de las comunidades, juntas de acción comunal, comités, todas esas organizaciones de la sociedad civil van a estar propiciadas, fortalecidas por las unidades básicas de carabineros. Y junto con el inspector de policía, del cual no hemos hablado, eso me parece importante decir aquí, vamos a invitar a los gobernadores a que nombren inspectores de policía en las zonas donde antes estaban las zonas veredales de transición. Inclusive, el doctor Rafael Pardo ha ofrecido que desde el presupuesto de posconflicto se pagarían esos inspectores. ¿Qué es un inspector de policía? Es el agente del gobernador en materia policial para articular la política pública departamental en materia de seguridad con la ejecución de la política de seguridad de fuerzas policiales y fuerzas militares. De manera que esas ubicar con el inspector de policía van a tener un papel fundamental en la articulación de las comunidades con la seguridad. Acuérdese que el periodo o el plazo que se dio para esas caletas va hasta el 1 de septiembre. O sea, todavía son algunas semanas más. Tenemos información en manos de la Fuerza Pública dada por el mecanismo tripartito de alrededor de 780, casi 800 localizaciones. ¿De 900 y pico que han hablado? Sí, señor. Se han hecho operaciones ya de extracción de 300 y algo más. O sea, nos faltan unas 500 o 450 que creemos que es posible realizar en estos días que faltan. Y en materia de armas, esperemos la cifra de Naciones Unidas, pero lo que sí puedo decir es que hay un número importante de armas que realmente refuerzan la importancia del desarme y la manera transparente como se hizo. Por eso empecé esta grata entrevista así. A mí no deja de impresionarme el hecho de que hoy estemos hablando de a qué horas, de qué día sale el último contenedor con armas que estaban en manos de las FARC. Eso pareciera carecer de importancia en muchos de los sitios urbanos de Colombia. Pero en la Colombia profunda, la Colombia rural, la Colombia de los pequeños pueblos, esa es su vida, es el cambio fundamental entre una sociedad amenazada y una sociedad libre. Yo soy el primer ministro de Defensa en 53 años que puede llegar a su oficina sin decir que tiene como primera responsabilidad saber qué hicieron las FARC armadas. Hoy me siento a mirar dónde va el contenedor del desarme y qué seguridad adicional se puede dar a las zonas donde hubo el mayor nivel de conflicto. Sí, es alias Balotelli, si mi memoria no me vale. Sí, alias Balotelli. Que es el jefe de narcotráfico para toda la costa caribe del Clan del Golfo. Es un gran golpe al Clan del Golfo que prueba que los esfuerzos renovados que se están haciendo están dando sus frutos. Estamos dando frutos casi todos los días inclusive varias veces al día desde la operación Agameno.